Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy al fin ya estoy donde siempre estoy así que ya puedo grabar vídeos a los que se me vea la cara, pero bueno, eso ahora mismo no es relevante porque el tema de que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con dónde estoy o dejo de estar. El día de hoy vamos a hablar de fangames de FNAF y está claro que FNAF tiene una gran cantidad de fangames los cuales hacen que la comunidad tenga algo de lo que entretenerse mientras van esperando los juegos oficiales, es por esto que la comunidad de FNAF es tan y tan grande y esto es algo que Scott Cawson siempre ha apoyado y le ha parecido bien que la comunidad haga su propio juego basándose en Five Nights at Freddy's. Esto lo podemos ver en la iniciativa de FNAF, pero bueno, hay algunos fangames que sin embargo Scott ha llegado a cancelar, algunos que posiblemente conozcáis y otros que a lo mejor no tanto. Vamos a recapitular 5 fangames los cuales fueron cancelados entre comillas porque algunos fueron cancelados directamente y otros indirectamente por Scott Cawson, así que coge palomitas porque el día de hoy los fangames que Scott Cawson canceló. Número 1, FNAF 2 Open Source. Creo que ya todos conocen este fangames y por qué se canceló, pero bueno, en resumen, era un remaster de Five Nights at Freddy's 2 el cual pues atrajo un montón la atención de youtubers, streamers y de muchísima gente, pero el gran problema es que tal y como el nombre de juego indica, el juego usaba parte del código fuente de Five Nights at Freddy's 2, lo cual esto a Scott Cawson no le pareció bien y pues se eliminó de la página de GameJolt. Pero sin embargo, Scott Cawson decidió confiar en Five Nights at Freddy's 2 el creador de FNAF 2 Open Source para un nuevo fangame, FNAF+. Y aquí es donde vamos al número 2, FNAF+, que muy recientemente ha sido cancelado. Ya hablé de la polémica en dos vídeos que iré dejando por ahí arriba, pero bueno, en resumen, básicamente, tanto la comunidad de FNAF como el mismísimo FNAF se involucró en varios problemas con distintas gentes de Twitter, insultándolo, incluso mofándose de ellos, por varios motivos que a día de hoy ya no me acuerdo, si mal no me equivoco, creo que era porque le dijeron que su fangame iba a ser un fracaso o algo así. Y pues bueno, debido a lo grande que se hizo la bola de nieve, pues al final Scott Cawson decidió eliminar totalmente el FNAF+, del FNAF. Y también Fisnome acabó abandonando la comunidad de FNAF, o eso es lo que él dice. En fin, vamos a dejarnos de los fangames creados por Fisnome, porque hay muchos más fangames que también fueron cancelados por Scott, así que vamos con el número 3, Project Box. Creo que muchos conocerán este fangame, y déjenme decirles que no ha sido directamente cancelado por Scott, pero verán enseguida a lo que me refiero. Y es que este fangame estaba basado en la trilogía de los libros de FNAF, es decir, la del cuarto armario, los ojos de plata y los Twisted, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este fangame se estaba desarrollando antes de que el último libro, es decir, el cuarto armario, saliese. Y cuando salió, por motivos que realmente, personalmente desconozco, la comunidad tiró muchísimo hate a este fangame. Entonces, ¿qué pasa? Que al final mediocre Mel, que es el desarrollador de este fangame, decidió cancelarlo por varios motivos. Hizo un artículo explicando que no merecía la pena seguir con un juego que estaba consumiendo tanto tiempo, y encima le haría perder dinero, puesto que sería gratis. Además afirmaba que la comunidad le tiró demasiado hate, y que no veía ninguna conexión con la comunidad, para encima de todo, traerles un fangame. Así que sí, básicamente, aunque luego fue culpa de la comunidad, todo pasó por el libro de Scott Cawthon, el cuarto armario. Así que básicamente, indirectamente, todo pudiera haber sido culpa de Scott Cawthon, aunque Scott Cawthon no es consciente de esto, a diferencia de con los demás casos que estamos hablando. Por lo cual, este caso es un poco más distinto a lo habitual, pero he decidido meterlo, porque pues indirectamente sí que tiene algo que ver con Scott Cawthon. Antes de continuar, una cosilla, y es que estamos muy cerca de los 3.000 suscriptores, y si el vídeo os está gustando, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros, porque me apoyáis mucho, es gratis, y estaré muy agradecido con vosotros. Además que subo mucho contenido de FNAF, de Undertale, y de otros juegos indie, que seguro que os mola y que os interesa. Número 4, Jolly. Creo que todos conocemos este fangame, uno de los fangames más elevados por la comunidad de FNAF. Iván González, el desarrollador, ya es muy conocido dentro de la comunidad, tanto que este fangame, bueno, sus fangames, toda la saga entera, estarían un principio en el Fabber. ¿Cuál es el problema? Bueno, que por si no lo sabéis, estos fangames están ambientados en un restaurante de comida rápida llamado Jollibee, en el cual pues la mascota es la abeja, ¿no? La abeja que aparece en todos estos fangames. Cosa que Scott no era consciente hasta justo antes de iniciar esta acción a cabo de meterlo en el Fabber Fanverse, debido a que al informarse se dio cuenta de que estaba basado en esta empresa, y por motivo de copyright, obviamente no pudo añadirlo al Fabber Fanverse. Los fangames no han sido cancelados, de hecho creo que se está trabajando en un fangame nuevo de Jolly, pero básicamente Scott no pudo meterlo a Fabber Fanverse, aunque quisiese, por todos estos problemas de copyright. Y vamos con el quinto fangame, y es que este fangame es sin duda uno de los mejores fangames que ha habido de Snuff, y que lamentablemente a día de hoy está cancelado. Afton Build, un fangame que es bastante reciente, es brutal, y es más o menos de mundo abierto, ¿vale? Si no lo habéis jugado, es un fangame muy currado, y que de hecho creo que llena más de 10 GB, es muy grande este fangame. ¿Qué pasa? Que debido a la complejidad de este fangame, pues que es mundo abierto, tiene una gran cantidad de modelos, gran cantidad de trabajadores para este fangame, pues obviamente cuesta bastante dinerillo hacer un juego como es Afton Build. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer este fangame pidieron cierta suma de dinero a Scott Cawthon, ¿vale? Pues Scott Cawthon, a diferencia de lo que muchos pensaréis, si les dio una gran cantidad de dinero para poder continuar este fangame, hasta donde lo conocemos a día de hoy, ¿vale? Que eso sería una especie de demo, ¿no? Lo que se llegó a publicar. ¿Qué pasa? Que cuando se acabó todo el dinero que le dio Scott Cawthon, no pudieron seguir financiando el juego, y Scott se negó a darle más plata para poder continuar con el fangame, debido a que ya sería una suma muy grande de dinero. Entonces, pues no quedó otra que cancelarlo, lo cual es una pena porque este fangame es una locura, está muy guapo, pero bueno, es lo que hay. Sin nada más que decir, chicos, este es el vídeo de hoy, estos son todos los fangames que, bueno, todos los fangames que yo me he informado que Scott ha sido involucrado negativamente en ellos. Recordad darle like y suscribiros si os ha gustado el vídeo, porque pues me apoyáis muchísimo. Y también deciros que ya tenemos un servidor de Discord, después de tres años subiendo vídeos a YouTube, casi cuatro, pues tenemos ya servidor de Discord, estaré dejando el link en la descripción. Y pues nada, podéis ir a hablar conmigo y con nuestra comunidad. Y ya está, chicos. Sin nada que decir, soy Manitos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!